Bueno, ya estamos en el aire. Hola a todos los que nos estáis escuchando o ahora viendo en directo. Estamos en un especial en digital, lo que hemos llamado En Crisis, y hoy vamos a hablar de e-commerce de alimentación. Y tenemos aquí un plantel de auténticos que llevan aquí muchísimo tiempo pegándose con esto y que nos van a compartir cómo están viviendo ellos. Por un lado, y por orden según los veo yo al menos en pantalla, tenemos a Maximiliano Portes, que es el responsable e-commerce de Maximiliano Jabugo. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos aguantando el tirón. Vosotros estáis ahí en Jabugo más tranquilitos, ¿no? Que en Madrid. Por aquí de momento, Huelva creo que es de las ciudades que menos casos tiene. En el pueblo de momento ninguno. Así que estamos desde casa, pero con paciencia de momento. A ver, porque esperamos que se empiecen a disparar los casos a final de semana. Bueno, que aguantéis lo mejor posible y con mínimo casos posible. Que aquí los que estamos en Madrid ya estamos disparados. Tenemos a alguien de Madrid, pero que está en su casa. José Luis Montesino, de Comefruta. José Luis, ¿cómo estás? Hola, Corti. Nada, muy bien. ¿Por ahí todo bien? ¿Todo controlado? Todo controlado, bueno, sí. Hasta donde se puede llamar controlado con esta situación de caos y de cambio radical y continuo. Pero sí, empieza a estar controlado después de una semana. Eso es bueno, eso es bueno. Ya nos contarás detalles ahora también. Muy bien. Y tenemos aquí en la Sierra de Madrid, que está ahí en zona un poco más alejada, a Jorge González, de comer rentable. Y también hoy anunciamos, además, que es el nuevo country manager de PrestaSop en España, tío. Me alegro de ser el primero que lo comunica. ¿Qué tal, Jorge? En el tiempo de tribulación no hacer mudanza, ¿no? Sí. Pero bueno, la suerte de la vida está en el escorial, también, bueno, como todo el mundo, ¿no? Encerrado. Y ya empezamos a tener casos un poco, no en mi núcleo familiar directo, pero bastante cercano. Y quedaros en casa, tío. Quedaros en casa. No salgáis. Nada. Todos en casita, como hizo Jorge. Y ya está. Ya te preguntaremos al final un poco por PrestaSop y ese cambio. Lo dejamos para el final. Si queréis, para arrancar, ¿cómo se está afectando esta situación? Para que la gente entienda cómo se ha cambiado el negocio y cómo se estáis organizando cada uno de vosotros. Si quieres, empieza tú, Maxi. Nosotros vendemos un 40 o un 50% en hostelería de la facturación. Ese mercado está con los bares cerrados, o sea, que no tenemos ahí nada que rascar. Desde el viernes hemos tenido anulación de pedidos, devoluciones, historias varias que estamos gestionando. Y el otro 50%, que es el de los particulares que compran por internet, nos está creciendo, ni creciendo mucho ni poco, sino más o menos un 10 o un 15% de crecimiento. Que lo estamos compensando con el otro que habíamos perdido de hostelería. Seguimos manteniendo el equipo y esperamos mantenerlo hasta que pase esto. Tenemos pulmón de momento para aguantar sin problemas y si siguen los particulares al ritmo que van, creo que no vamos a tener ningún problema y que seguiremos entregando pedidos bien y todo en orden de momento. Oye, pues me alegro. ¿Y cómo os habéis organizado para poder estar algunos teletrabajando? ¿Cómo habéis tenido que hacer todo ese movimiento? A nosotros de momento aquí en el pueblo, más que el tema del virus, nos han afectado el cierre de los colegios. Porque el equipo es un 60% mujeres y madres. Y entonces, claro, hemos dado en alguna parte a gente que prefería vacaciones, otra gente que decía, oye, pues yo trabajo desde mi casa. Y el almacén, tenemos unas instalaciones muy grandes y poco personal, porque tenemos muchas cosas automatizadas. El producto no hay que manipularlo nada prácticamente. Y entonces la gente está muy separada. Nos hemos hecho, hemos aportado el horario de la atención y demás. Y es un poco la medida que hemos tomado. Esperamos que no tengamos que tomar de momento ninguna medida más en cuanto a transporte, que sigan funcionando bien. Y más o menos poco más. Sobre todo lo que más le puede afectar a los clientes es el tema del cambio de horario. Que hemos tenido que acortar mucho el horario para no tener que estar aquí en el comedor y que no coincida nadie en la misma planta ni en el mismo salón. Vale, genial. Pues lo tenéis más o menos controlado. Ahora, que nos cuente José Luis, que creo que en su caso ha sido un poquito más complicada. ¿Cómo se está afectando todo esto, José Luis? No, no está así un poco más caótico. Me hace gracia porque situaciones o cosas muy parecidas a lo que comentaba Maximiliano. Nuestro perfil también es, tenemos habitualmente entre 40-50% de pedidos de empresa. En este caso, algo de restauración, pero poco. Pero la mayor parte son fruta en la oficina. O sea, llevamos fruta para los empleados. Esto se ha caído casi, vamos, semana pasada se empezaron a dar de baja. Algunos nos seguieron de baja, pero se olvidaron de cancelar la fruta y la llevamos y luego nos vino de vuelta y tal. O sea, que eso se nos ha caído más del 80%. O sea, que prácticamente esa parte del negocio desaparecida. El otro 50%, un poco más, que eran domicilios, no es que nos haya crecido un 20%. Es que ha crecido lo que queramos. Y entonces, al principio, pues no teníamos muy controladas las campañas. Creímos que podíamos asumir todo lo que había caído de las empresas, porque al final es lo mismo, la misma fruta, la misma preparación de pedidos con los domicilios. Porque ya digo que la demanda podía haber crecido por 20% fácilmente. O sea, que podríamos haber multiplicado por 20% el negocio. Creímos que podíamos hacer, cubrir todo lo de las oficinas y hacer un 50% más. Que lo habíamos asumido muchas semanas con pedidos puntuales de empresas grandes que nos han hecho cientos de pedidos en una semana. Pero ahí nos equivocamos y esta semana hemos tenido colapso de operación. Porque, bueno, preparar un pedido de empresa, que eran todos iguales y tal, no es lo mismo que preparar un pedido de domicilio con 200 referencias de producto. Con tal, entonces, se nos ha ido más tiempo. Por suerte lo hemos conseguido sacar todo dentro de la semana. O sea, que el máximo retraso para los clientes ha sido de un día. Y nos hemos despejado ya toda la carga de la semana pasada con muchas horas. Y ahora tenemos ya más controlado cuántos kilos podemos preparar cada día, cuánto podemos vender. Y tratamos de cerrar las campañas a tiempo o dar fechas posteriores de entrega para no volvernos a colapsar como la semana pasada. Habéis tocado vuestro límite, ¿no? Esto sí que os ha llevado a vuestro máximo límite. Totalmente, totalmente. Hemos ampliado un poco la capacidad operativa. Pero en estas circunstancias es muy difícil porque no puedes meter personas nuevas en los equipos y tener riesgo a contagios. Hemos ampliado la zona de trabajo para distanciar a todo el mundo mucho. Bueno, hemos hecho ahí muchos cambios en una semana. La verdad es que cosas han sido más fácil porque, claro, espacio. Ha habido mucha empresa que se dedicaba solo a otro tipo de negocio que han tenido que cerrar. Con lo cual les hemos podido ahí sacar espacio. Y personas es la parte más complicada porque no puedes en cuestión de días ni formar ni asumir entrar gente nueva por los riesgos y tal. Y entonces, pues bueno, tirando el equipo que teníamos, pues vamos a ver si, sobre todo en un trabajo de mucha simplificación que hemos hecho esta semana. Porque hemos visto que hay mucho producto muy básico y teníamos productos más de lujo en nuestra web. De cosas más complicadas, más sofisticadas. Nos hemos quitado pues cosas de que si nos tira beques, que si no sé qué, que tal. Nos hemos ido a lo básico porque entendemos que hay mucha gente con necesidad y preferimos servir a muchos de esos que estar haciendo cosas complicadas que nos llevan más tiempo. Y nos hacen que no podamos servir a otros que, bueno, que son cosas más básicas. Entonces hemos reducido muchísimo el catálogo. Hemos dejado de 200, pues igual 50 referencias en lugar de 200. Y eso nos simplifica mucho la operación. Pero bueno, luego en la web también hemos simplificado todo tratando de responder al máximo número de consultas asociadas a toda esta nueva casuística. Porque claro, nuestras preguntas frecuentes estaban asociadas a lo habitual, la calidad de la fruta, de dónde viene y tal. Y ahora a todo el mundo le preocupan otro tipo de cosas. Entonces hemos intentado responder a todo eso en la web para que nos lleguen el mínimo número de incidencias. Porque ahí también era brutal la cantidad de consultas que estamos recibiendo, pues es que se ha multiplicado por 20. Entonces no hay equipo que lo aguante. José, hay un tema que habéis hecho. ¿Los vendedores han dejado de vender y han pasado la atención de cliente, no? Claro, por ahí por suerte nosotros ya éramos un equipo que todos los que no estábamos en la operación directa, o sea, en el transporte o en la preparación de pedidos, estábamos trabajando en remoto. Y todos con un equipo súper flexible que ha respondido fenomenal y a todo el mundo le hemos cambiado las funciones. Y los que estaban vendiendo a empresas ahora están atendiendo a clientes de consumidor final. Los que estaban coordinando temas de operación pues han pasado a otros temas que solo pueden hacer ellos. Entonces hemos hecho ahí una reestructuración de funciones esta semana para, bueno, para que nadie se quede sin trabajo y que podamos atender lo mejor posible al nuevo segmento, a todos estos nuevos clientes. Y luego la parte de, porque la tienes, gente que ha pasado atención a clientes, o sea, de vender B2B a intentar fidelizar, ¿no? Y de ese porcentaje, porque ahora estáis haciendo un esfuerzo enorme con ciertos clientes. Y habéis estimado de ese porcentaje, de esos clientes que estáis ahora nuevos, ¿cuántos van a posiblemente igual seguir luego fidelizados con vosotros? Eso yo creo que es muy difícil de estimar, ¿no? Dependerá mucho de cómo lo hagamos y luego la gente de cuánto se acuerde o de cómo se acuerde de esta etapa, ¿no? Nosotros intentamos no fallar en la calidad del producto, o sea, seguir diferenciándonos por lo que siempre nos hemos diferenciado, que es un producto de calidad con buen sabor. No quiere decir que en todos los casos sea caro, porque hay cosas que son más caras y otras menos, pero lo que vamos es a buscar siempre producto de temporada y de calidad. Entonces, en eso intentamos no fallar, aunque en lugar de 200 cosas vendamos solo 50. Pero lo que también nos hemos dado cuenta es que ya de nuestra base de clientes que teníamos, gran parte de la saturación ha sido por nuestros propios clientes. O sea, no es gente, sobre todo en los primeros días, claro, pero de 5.000 o más de 5.000 clientes que teníamos, que algunos compraban cada tres meses, otros cada mes, otros no era una compra exclusiva, y eso lo sabíamos desde hace tiempo, los compraban nosotros unos productos o unas veces y luego compraban en otros canales alimentación. Ha pasado a ser que todos esos han comprado en la semana, con lo cual, claro, ya eso te mete, pues a lo mejor, por el doble de pedidos de clientes que estaban comprando recurrentemente, más los que hacía mucho tiempo que no compraban y que se han vuelto a acordar de nosotros, y los que han avisado al amigo, al otro, al tal, bueno, eso es lo que nos está llevando ahora un aluvión de peticiones, ¿no?, de pedidos. Entonces, ya la felicitación, bueno, esos, claro, los que ya nos habían conocido y tal, no sé si ahora cambiarán sus hábitos, los que vengan nuevos tampoco. Es verdad que estamos recibiendo mucho comentario de gente que ahora mucho más tiene dificultades para salir de casa, lógicamente, pero que han descubierto que se le puede llegar fruta y verdura de calidad a su casa y dicen, oye, esto es un descubrimiento porque no lo habíamos probado nunca, no creíamos que esto fuese posible y, vamos, seguiremos comprando aquí. Bueno, luego del dicho al hecho hay un trecho, con lo cual veremos, pero muchos que lo están diciendo, desde luego, eso está siendo así, porque a pesar de que hayamos fallado en algunos y retrasado un día o nos hayamos equivocado en algunas cosas en la preparación, más de lo habitual por la saturación de trabajo, la mayor parte de los clientes están respondiendo fenomenal, incluso ante los fallos, o sea, todo el mundo muy comprensivo y muchos que les ha llegado todo perfecto y que la fruta estupenda y tal, o sea, que eso es una mayor parte de los comentarios. Yo creo que va a depender de cuánto dure esto, ¿no? Porque al final si esto dura un poquito más, la gente va a entrar un poquito en hábitos, ¿sabes? Al segundo o tercer pedido ya entras en hábitos, ves que funcionan, ves que te cuidan, a un precio más o menos lógico, yo creo que eso al final en un porcentaje alto se va a imponer, ¿no? Sí, yo creo que... Nosotros estamos creciendo mucho en gente nueva de ese tipo que no se le había ocurrido en su vida comprarse un jamón por internet y creo que esto es un cambio importante, que un poco el comercio electrónico necesitaba un poquito esa... ese poco de fuerza a la gente, oye, que no pasa nada, que ponga la tarjeta. Hay mucha gente que nos sigue diciendo hoy, oye, yo prefiero que me lo mande contrarreembolso porque me da miedo poner la tarjeta, mire, no va a tener usted ningún problema y eso lo estamos... a diario tenemos 4 o 5 casos y es algo que tenía que llegar el momento de que la gente dijera, bueno, pues si quiere comprarme algo tengo que superar esta barrera de no ir a un centro comercial a comprarme la pieza o a un charcutero, o sea que esto yo creo que nos va a venir bien a los que vendemos por internet y creo que es un buen momento para intentar fidelizar, lo que pasa que es verdad que no es lo mismo en el caso de la fruta, una compra mucho más recurrente que una cosa de un jamón, que a lo mejor cuando vuelva a comprar se la ha olvidado o no es un... son negocios diferentes que lo que hay que gestionando. ¿Qué os están pidiendo ahora, Maxi? Es decir, ¿notas un cambio en el pedido que os hacían antes al que os hace ahora la gente? ¿O es más o menos el mismo tipo de pedido? Nosotros es que tenemos, si junto todas las referencias que tengo en la web, creo que tengo nueve o diez, ¿sabes? Entonces tampoco hay mucho donde cambiar, pero sí es verdad que hay mucha gente nueva que está pidiendo que nunca nos había pedido, que nuestro cliente normalmente suele pedir en febrero, después pide en verano y después pide en navidad, y ese no ha visto su paso alterado. Es verdad que hay un cliente que ha llamado, oye, te llamo, soy el cuñado de tal, el amigo de cual, que me ha dicho que os podía pedir que me lo entregabais rápido, que no sé qué. Hay mucha gente que sí que está entrando gente nueva, pero como a producto, lo normal. Mucha gente que se lleva paleta para casa, que es un producto un poco más barato, y el cliente normalmente suele ser más cliente de jamón, que hace tres compritas y dice, oye, pues ya hago otras compras al año, me puedo gastar a lo mejor en una pieza un poco más grande. O sea, que ese nuevo cliente sí que sea un producto un poquito más barato para probar. Sí, nosotros que tenemos los jamones y las paletas los dividimos en dos tramos, y tenemos la paleta, tenemos una de un poco más cara y otra un poco más barata, y la barata suele ser producto de entrada de todo el mundo. Primero porque no se fían, segundo porque la gente, oye, voy a comprar por internet, voy a comprar algo barato, a ver qué tal, porque en jamones siempre suele haber mucha desconfianza en el cliente durante el año, y ahora mismo pues es bastante más, porque la gente, oye, me llegará, no me llegará, hay transporte, no hay transporte, qué está pasando, esto es de seguro, no es seguro, en fin. Entonces, digamos que el cliente nuevo está entrando en el producto más baratito. Vale. Y una pregunta a los dos, planes de contingencia, porque ahora están empezando a hablar ya de que, de que si el tema del transporte, si no, Amazon ya está en lo esencial, ¿no? Y si eso sucede, ¿tenéis algún tipo de plan de contingencia o el plan de contingencia es...? ¿Y si pensáis que va a suceder? ¿Qué pensáis que va a suceder a nivel de transporte? Vamos a hablar, primero, puede suceder o no, y planes de contingencia. Yo el... A final de febrero, cuando ya empezó un poco a mascarse el tema de Madrid, después de la manifestación esa de famosas, digo, hostia, aquí hay algo que... Esto hay que empezar a moverse porque aquí hay algo que no... Aquí hay algo que va a ser bastante gordo. Y lo que hice fue ponerme como un loco a buscar en la base de datos clientes italianos, ¿vale? Nosotros vendemos en internacional, pero vendemos mucho en Francia y en Italia vendemos bastante poco. Entonces, digo, bueno, voy a buscar que alguno tiene que haber seguro. Total, lo que le hice a 4 o 5 y la suerte que dos de ellos estaban en Milán, ¿vale? Que ha sido como el epicentro del lío. Y del tirón los llame. Oye, soy masimiliano, he servido jamón en alguna ocasión, necesito consejos y a ver qué me podéis contar de esto. Y más o menos he ido adelantándome a lo que iba a ir pasando aquí, ¿vale? Yo ya una semanita antes ya sabíamos lo que el sábado salió Sánchez diciendo. Oye, que cerramos, que colegio fuera, que tal y cual. Un poco de adelanto llevamos. Es verdad que allí, de momento, comercio electrónico sigue, transporte sigue. Y yo, mi pensamiento es que bloquear un país al 99%, simplemente dejando abiertos los mercadones y supermercados, creo que hoy en día no es posible. Y menos aquí. Porque aquí en Andalucía hay mil y pico casos y una población bastante grande. Esto no es Madrid, que viven en una ciudad un montón de personas. Y claro, bloquear Andalucía, donde hay gente que en su pueblo no hay ningún caso ni tiene casos en 100 kilómetros a la redonda, pues creo que sería una medida un poco arriesgada. Te digo que es el único consuelo que me queda hoy para decir, oye, no tengo que parar. Me agarro ese clavo diciendo, oye, esto es lo único que puede pasar. Pero es verdad que es una situación que es muy delicada y que vivimos, que todas las mañanas damos gracia por decir, oye, pues otro día más que no ha salido el presidente diciendo que se acaba el transporte y demás. Yo creo que hasta bloqueo, bloqueo, no van a llegar. Y eso que hay empresas, por ejemplo, MRV ha cerrado muchas oficinas, que MRV mandó un correo a todas las franquicias y dijo, oye, el que quiera cerrar que cierre. ¿Vale? No podemos obligaros a que sigáis trabajando y hay oficinas en sitios sin ningún caso de coronavirus y han cerrado porque a lo mejor se le ha vendido la facturación abajo y ha dicho, oye, yo para estar mandando tres o cuatro paquetes cierro y se acabó. Entonces, creo que por ahí nos puede venir. Seur ha seguido y no, Seur no tiene la libertad que tiene MRV de ir cerrando oficinas. Seur es uno y repartidores. Entonces, en principio tenemos la esperanza de que se pueda seguir. ¿Y tú, José Luis, qué tienes o cómo lo ves? Hombre, nosotros en teoría estamos en el sector que no puedes cortar. A mí la gente me decía, no, es que van a cortar aquí, van a cerrar incluso pues Mercamadrid y tal. Dices, bueno, eso es inviable porque solo podemos aguantar dos días o tres, pero incluso cuando hay festivos o hay vacaciones largas no está permitido que los mercas, por ejemplo, cierren más de tres días consecutivos porque desatamos de forma generalizada a la población y sin comer pues aguantamos unos cuantos días pero no un mes. Entonces, sería tremendo. La logística, yo creo que también son conscientes de que no puedes cortar la logística. ahora hay bastante movida con lo de los camioneros pues que no tienen donde parar a comerse una hamburguesa o donde parar a ir al baño en un viaje, ¿no? A mí me da un poco miedo ese corte de industrias que sí puede suceder que no se consideren básicas y que nos impidan seguir dando servicio. Por ejemplo, nosotros ahora estamos intentando pues hacer pedidos grandes de cajas porque sin cajas no podemos enviar la fruta. Ya digo que la fruta no creo que vaya a ser nunca problema de stock pero si no tenemos cajas como cajas de cartón como enviamos la fruta, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos acabar en un colapso y nosotros al final haremos lo que podamos y llegaremos hasta donde lleguemos. Ahora, las medidas de contingencia que podíamos tomar ya las hemos hecho que es mejorar la eficiencia operativa reduciendo el catálogo, ampliar las medidas de seguridad para que no tengamos riesgos en nuestros trabajadores ni en lo que estamos manipulando, ampliar el espacio hasta donde podemos y podemos llegar a, hemos estimado que nuestra capacidad a un 150% contando que vamos a asumir todo lo de las empresas que hemos perdido. Entonces, estamos ampliando pues prácticamente la capacidad de servir a domicilios por tres. Yo creo que es bastante pero ya digo que hemos hecho un test en campañas de ad cuando aún podíamos hacer algún test porque no era lo que estamos ahora, hace una semana y estimábamos que vamos medido que no por tres podríamos ampliar por 20. O sea, la demanda hace una semana ya y ahora yo creo que ha subido sustancialmente nos hubiese permitido si fuésemos un negocio digital puro de enviar fruta digamos virtual y pudiésemos escalar por 20 podríamos estar no en 20 a lo mejor en 50 veces pero claro hay que tener en cuenta que lo que hacíamos todos habitualmente que es ir al supermercado o la frutería pues no se puede hacer en mi zona mismo pues todas las fruterías que eran de chinos o tal son las primeras que cerraron porque no sé si sabían algo adicional o no pero desde luego todo eso estaba cerrado antes de tal están habiendo iniciativas que yo espero que fructifiquen y que vayan adelante que es también de última milla de buscarse los supermercados a repartidores o a gente que te acerque la comida a los domicilios pero eso sería totalmente contradictorio con cerrar las mensajerías y dejar de poder abastecer a la gente que se cierra en casa con lo cual si se piensa un poco que a veces se toman medidas sin pensar yo creo que si se piensa un poco hay que ver que no se puede parar el suministro o de este tipo de cosas porque entonces no aguantas más de una semana encerrado al final la gente saldrá a romper el supermercado o a sacar la comida donde pueda porque no se puede mantener esto durante un mes Corti pasamos a la parte de tráfico venga pregunta manda a Corti Corti hola Corti la parte de tráfico que ha pasado la campaña hay algún estudio por ahí de una agencia de Burgos que ha hecho entre sus clientes hablando que el 50% de las campañas se han parado y que el resto los CPCs a la baja y las conversiones también a la baja yo entiendo que va mucho en sectores pero un poco que estrategia estáis siguiendo vosotros a mi me ha subido la conversión te ha subido ¿y el coste? sí ¿hablas de orgánico o hablas de pay? ¿de qué hablas? te digo por ir solamente solamente pay orgánico yo siempre lo tengo disparado vale entonces el pay te ha subido la conversión nosotros vendemos por el producto que hacemos es un producto que tiene mi marca y el cliente que me busca me busca me encuentra y me compra vale yo no tengo mucha competencia en mi segmento porque hacemos un producto que es súper súper de nicho no vendemos amones ibéricos de bellota como se venden en los sitios en plan charcutería que hay 40 variedades o sea el jamón más similiano solo es ese y el que te busca y te ha escuchado lo que sea llega y te compra nosotros nuestra conversión en tráfico directo es brutal yo ahí no la no entro porque es un tema que tenemos como ya ha asumido pero en pay la verdad que nos ha subido y lo que nos ha subido una barbaridad ha sido el tráfico pero brutal nosotros gestionamos normalmente durante el año gestionamos 40 consultas 45 consultas en el chat que tenemos online que lo tenemos todo el día operativo y el viernes que lo estuve revisando gestionamos 168 consultas ostras vale es una burrada nosotros es un de verdad que no es no es algo normal para el poco tráfico que tenemos durante el año que nosotros esto es un producto super estacional que durante el año no tenemos apenas tráfico lo que hay es la gente que viene a dar una vuelta y tampoco hay mucha historia pero es verdad que se nos ha disparado desde el miércoles empezó a crecer y hoy ya o sea ayer el sábado paramos las campañas y ayer no hicimos nada y seguimos con un tráfico brutal o sea no ahí va campañas paradas ahora mismo claro ahora mismo bueno seguimos teniendo lo único que tenemos es shopping ahora mismo ya está vale bueno yo esta semana he aprendido muchísimo me gusta mucho lo del analytics el adwords y tal desgraciadamente he tenido que estar en la operación y en otros líos y no he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiese gustado yo empecé a mirar el adwords cuando ya se me dispararon algunas alarmas el sábado este si no este último no el anterior y empecé ahí a jugar con las campañas y bueno donde estábamos teniendo costes de adquisición de 20 euros bajamos por debajo de un euro o sea se bajó 20 veces el coste de adquisición los TPC por los suelos te posicionabas en las búsquedas que querías bueno muchísima más más demanda muchísimas más búsquedas eso ese juego me lo pasé muy bien durante 3 o 4 días el sábado domingo lunes luego empezamos a colapsar en la operación y metí en otros líos pero además es que ya no había o sea que era tan bajo tal que dices que bueno lo que no teníamos era capacidad operativa para seguir sirviendo ¿no? entonces bueno corté ya todas las campañas entonces paramos todas ni shopping ni tal todas fuera la única que mantuve es la de marca pero con un CPC de esos ridículo porque esa no tiene casi ni coste y esa también se ha disparado o sea llega hasta el tope o sea que incluso está por la marca está saturando la campaña a un céntimo el click o sea que bueno ya todo está totalmente disparado pero bueno la siguiente que nos ha venido es que eso parado bueno y se contuvo el tema ya más o menos estábamos estabilizados en un número de pedidos que lo podíamos servir pero entonces ha cambiado el SEO radicalmente nosotros teníamos unas 300.000 visitas meses deseo pero deseos de contenidos de la búsqueda de la dieta de la piña o de cómo se prepara la ensalada de aguacate o no sé qué todo mucho relacionadas con nuestro producto pero búsquedas de contenido pues esas que eran siempre los top se han ido muchísimo más abajo en la lista hay algunos contenidos de temas sólo de conservación de frutas y de verduras porque no sé la gente se debe haber hecho demasiado acopio supongo y está viendo cómo las puede congelar cómo las guarda y de esas tienen bastante y el ratio y bueno y luego muchísimo sobre la home que bueno ya sabéis que no se pueden ver exactamente las keywords o no un gran porcentaje pero que estimamos que todo es de compra o sea que el comprar fruta online y todo esto se ha disparado de tal manera la búsqueda que como no hay adwords para cubrir todas esas búsquedas nos lo están metiendo por SEO entonces al final se ha disparado de tal manera que ya no podemos cortar campañas es que el propio SEO nos está metiendo una cantidad de tráfico que convierte a una vamos que antes teníamos conversiones con todo este un tema de contenidos pues bajas por debajo del 1% y se nos están disparando con lo cual claro nos generan una cantidad de pedidos que no somos capaces de asumir o que estamos que tenemos que empezar a retrasar fechas que no nos gusta mucho porque nuestro cliente habitual está acostumbrado a que haces un pedido y que en poco tiempo depende si lo haces un viernes o lo haces un domingo pero si lo haces el viernes lo tienes el lunes en casa entonces ahora dices un pedido que hicieses hoy normalmente lo tendrías el miércoles y estamos ya teniendo que decir que en algunos casos y tal que tenemos repartos propios y tal podemos entregarlo el viernes pero si no te vas ya el lunes de la semana que viene o sea que ya estamos dando unos tiempos que la gente está encantada porque nos dicen no es que en cualquier otro sitio que pido me están diciendo que para dentro de dos semanas y dices pues estamos dando un tiempo bueno comparado con lo que nos están diciendo los clientes del mercado pero aún así me parece que son tiempos que no son lógicos para comprar fruta y verdura que las tengas que prever con una semana o con 10 días pero ya vemos tenemos un sistema que puede seleccionar la fecha de entrega eso siempre lo hemos tenido y hasta gente haciendo pedidos para dentro de 10 de 15 días entonces dices ya se están programando las entregas de fruta tal entonces dices claro el que es previsor se está ya acordando sus entregas y el que no pues no hay forma de hacer un pedido razonable no encuentra ninguna ninguna alternativa en alguno que le hemos que hemos fallado que decimos oye que te devolvemos el dinero o tal no sé qué dice no 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 quiero que me devolváis el dinero cuando es la fecha más próxima que me la podéis hacer llegar no si se ha perdido si tal pues enviarme otra aunque la tenga que volver a pagar casi que tal desde luego si se ha perdido algo tal lo asumimos nosotros pero el problema es eso que no quieren ya ni devolución del dinero es curioso curioso todo esto Jorge te voy a preguntar a ti algo para que hables también un poco tú estás echando un cable en el estudio este de Pablo Contreras de hábitos de consumidor consumidor cuéntanos un poquito de qué va eso y qué cosas estáis empezando a ver bueno lo hemos lanzado ayer están todas las redes sociales bueno luego os paso el link y tal y básicamente lo que estamos buscando es intentar entender de cada un consumidor final cómo está cambiando hábitos de alimentación o sea porque esto obviamente nos va nos está cambiando a todos sobre todo qué impacto está teniendo internet y hacemos mucho hincapié en la parte de e-commerce por qué porcentaje va a seguir comprando en e-commerce hay mucha gente que ha entrado como comentabais antes y lo que queremos saber también intentar entender cuánto se van a quedar o qué va a cambiar qué categorías y bueno llevamos ya unas 500 respuestas a partir de ahí ya los el porcentaje de errores está entrando al 4% empezaremos a publicar algún resultado mañana pero yo creo que nos va nos va a dar muchísima información y luego hay otra cosa porque porque tal como estamos hablando parece que lo del e-commerce ha explotado en todos los lados y yo creo que salvo casos muy contados y sectores muy específicos está siendo al revés o sea hay algún estudio por ahí de los de ALC estos de León con mi tienda de arte con Food District con tiendas muy potentes y están teniendo caídas entre 15-50% en general porque y sin embargo la caída es casi del 100% brutal y luego gente pues tipo cartucho que si hay casos específicos cartucho que vende cartuchos pues dobla vale alimentación la parte pero en general lo que está pasando es que no digo el consumidor se ha echado para atrás el consumidor ha decidido no gastar o no está preocupado ahora mismo en comprarse ni moda ni ropa ni nada con lo cual lo que estamos teniendo es una esa y luego hay tiendas pues Pompei Singular o toda esta gente que bueno pues como diría corte están chapando con lo cual eso no es bueno para el sector tampoco Pompei ha hecho un ERTE del 100% Minimalisbran ha cerrado su tienda Miguel Ángel de Tudecora nos lo pone en el chat que vende muebles online y ha tenido una caída del 50% aproximadamente en muchos casos la duda aquí para mí es teniendo en cuenta que esto se va a alargar está claro que la alimentación se va a seguir comprando online durante al menos durante el tiempo que dure todo esto es que va a pasar si nos vamos a empezar a acostumbrar a hacer vida en casa y empezar a comprar otra serie de cosas cuando veamos que no esto no son dos semanas sino que es un mes y pico yo creo general que sí pero todo lo que son compras importantes pues estamos hablando de una o dos millones de personas que se van a ir a la calle con los ERTE o sea esa gente deja de consumir yo conozco un caso que bueno que el gerente es amigo y y se dedica al tema de la venta de de cosas para artistas en plan de pinturas y eso y me ha dicho que se le ha disparado la venta también o sea que el tema de quedarte en tu casa aumenta la creatividad la creatividad como que oye ¿qué hacemos esta tarde? vamos a hablar algo de pintar y dice que está en unos niveles de facturación bastante importantes incluso dice que quitando Black Friday que puede contar hasta algunos días de récord dice que es brutal lo que está vendiendo yo creo que después de esto va a venir una sequía bastante importante nos espera ahora un desierto porque el tema del yo pienso que el paro se va a disparar seguro y que después y que esto se va a quedar el país se va a quedar bastante tocado muy muy tocado porque no es una situación buena un ERTE de Burger King son 14.000 personas a la calle y cuando vuelvas por cada ERTE cuánta gente no se va a quedar en su casa yo no estoy contratando a nadie ahora aunque necesite yo ahora mismo necesitaría en el almacén dos personas no los voy a contratar porque no por seguridad no los puedo contratar porque ya tengo la gente súper separada trabajando y no me voy a arriesgar a que venga alguien de fuera que yo no sé ni dónde ha estado ni dónde no ha estado y no puedo jugármela ahora mismo en ese aspecto entonces entiendo que la gente habrá mucho paro habrá que subir impuestos y eso al final desactiva un montón la confianza y sobre todo la economía estábamos en un momento bueno nos va a afectar nos va a afectar muchísimo y esto después va a venir una época muy muy jodida creo yo lo que sí creo es que nosotros para bien o para mal fuera de que la economía va a ser un desastre estamos en la parte digital yo creo que esto va a hacer va a haber mucha empresa que va a tener que pegar un salto digital otra vez porque el consumidor se va a volver todavía más digital y es una o sea no vale lo que está pasando ahora es no tengo digital y de repente cómo se empieza a buscar trabajo sin tener el linkedin montado pues esto es lo mismo con lo cual yo creo que yo creo que es un poco lo que hablábamos antes que seguramente haya gente que haya gente que que le faltaba el empujoncito ese para poner su tarjeta en una página para hacerse una cuenta de Paypal y este es el empujoncito que necesitaba que es una putada por el empujón porque no es el momento o sea nadie quería que el empujón fuera por eso sino el empujón debería de ser porque no le dé tiempo ir al Mercadona porque tenga más trabajo no le dé tiempo ir a Carrefour porque el sábado tenga que trabajar haciendo horas extras que es lo que a todo el mundo le interesaría que la economía tirase y que la gente haga como hacen en Nueva York como hacen en los sitios potentes que un hombre se pide lo que sea y te lo dejan en la taquilla porque tú estás trabajando porque estás funcionando o porque dicen directamente yo no voy nunca a comprar como personalmente mi mujer hace la compra por el Mercadona por internet y le entregan la compra y listo yo no voy a perder tres horas yendo al Mercadona allí con el coche cargar la bolsa montalás entonces entiendo que hay gente que eso lo haga de rutina y ahora le estamos cortando del tirón con esta historia de que no pueda salir de su casa y ese empujoncito es el que necesita es el que necesitábamos para que la gente que nunca ha comprado empezara a comprar porque por un lado es una putada por la situación pero por otro lado te viene bien porque estás creciendo base de datos pero después esto yo estoy seguro que esto después va a ser muy 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 largo que nos va a ser un año un año 2021 largo muy muy largo José Luisto ¿cómo lo ves? Bueno hombre yo por una parte creo que el impacto en la economía va a ser brutal y eso va a ser una bajada para todos o sea que va a ser malo va a haber un bajón en general para todas las industrias y para todo veo que claro todos los tiempos de crisis son tiempos de cambios y de oportunidades entonces que también va a haber oportunidades y el que sepa encontrarlas pues va a poder conseguir crecer mucho o cambiar su modelo o hacer cosas rápido fíjate que yo lo veo en los que estamos en la parte más del e-commerce o digital en negocios tradicionales como el suministro de fruta yo vivo 10 años en esto y vengo de la parte del productor intentando hablar con toda la cadena para ver cómo optimizamos esa cadena esa cadena es muy difícil de optimizar está dando servicio a los canales masivos que son las grandes superficies todo y es un sistema muy montado que no es fácil cambiar pero lo digital se cambia muy rápido yo vender 20 veces más o 100 veces más lo hago en un rato con unas campañitas de AdWords amplio el servidor pongo aquí tal y eso lo cambio en cuestión de días el transformar mi cadena logística y todo eso no se hace en cuestión de días eso lleva muchas personas mucho tiempo mucho esfuerzo pero bueno nosotros somos capaces de multiplicar por dos o tal en cuestión de días el cambiar toda la cadena para hacer el suministro del 99% de la población que no compraba online este tipo de productos no te digo que nos vaya a llevar muchos años pero en esta situación desde luego eso yo creo que muchas empresas van a darse cuenta que hay que transformarlo que no podemos seguir confiando en ese modelo y hay que empezar a hacer cosas porque si no en los momentos de crisis esto cruje y no funciona entonces yo creo que empresas más grandes que están metidas más en el core de todo ese tal se tendrán que poner o llegará un digital o uno de los nuevos y montará de nueva todo el sistema pero no es fácil porque es fácil fijaos que hasta Amazon ha colapsado en todo el tema de alimentación está sacando unas ventaditas de compra durante una hora y tal pero casi son experimentos para darse a conocer y para tal no son soluciones reales no puedes es que los pequeños como nosotros menos pero puedes hacer dices multiplicar por tres dices pero no puedes multiplicar por trescientos una capacidad operativa de suministro de tal y al final tenemos que comer fruta no podemos comer o lo que sea pero bienes tangibles no digitales los negocios que han estado de moda siempre han sido pues estos que crecen muy rápido que todo el tal muy escalables que son puede ser llevarlo a todo el planeta pero nos va a tocar como sociedad o como humanidad completa transformar otras cosas porque si no no somos capaces de responder a estas amenazas o a estos riesgos Hablabais antes acerca de que como las consultas que se hacen ahora en la web han cambiado mucho ¿qué le preocupa ahora al consumidor que compra alimentación online? En nuestro caso lo hemos puesto ahí en las pantallas de ayuda los que le preocupa es el COVID-19 entonces le preocupa todo lo asociado con eso dónde va a llegar el repartidor si le puede llamar por teléfono porque si toca la puerta o el timbre ya puede estar introduciendo el virus o sea cosas de estas que bueno que impensables hasta hace unos días pero esa es la preocupación más generalizada ¿no? y luego bueno lógicamente cuando me va a llegar salvo nuestros clientes habituales que ya saben que tienen un email donde les confirmas una fecha pero aquí todos nos preguntan si esa fecha es estimada es real bueno eso continuamente ¿no? ¿cuándo me va a llegar? porque bueno estamos en la psicosis de que nadie cumple con las fechas y todo el mundo se cuestiona que te vaya a llegar fruta en uno, dos o en tres días a su casa Claro ¿y qué medidas estáis tomando para tranquilizar a la gente? es decir ¿cómo se tiene que se ha cambiado el proceso de entrega para maximizar la seguridad? Vale pues hombre más información la gente claro nosotros nunca hemos bueno tuvimos una etapa teléfono pero vimos que era inviable atender telefónicamente en un negocio como el nuestro con pedidos relativamente pequeños poco margen y tal y no daba y con un pedido complejo de venta porque empiezan a preguntarte sobre si el tomate está más maduro más verde si le puedes poner esta tal y cuatro de esta variedad y dos de estas si eso no lo haces online no eres eficiente operativamente y eso no puede ser rentable eso ya lo vimos hace cinco o seis años entonces ahora nos ha cogido ya sin número de teléfono para atención de incidencias pero si no estaría que arde y estaríamos pues hasta como los teléfonos de atención sanitaria de todos estos temas dices desbordados por muchos recursos que le pongas te desbordan lo nuestro siempre ha sido atención a través de la web incluso los chats vimos que no era un sistema eficiente para nosotros por el modelo que teníamos de mucho tráfico de baja conversión y que la gente pues preguntaba muchas cosas al final no acaba comprando lo suficiente como para rentabilizar un canal de atención entonces el único sistema es mejorar lo que ya veníamos haciendo durante los últimos años que es información en la web dices tú tienes tu pantalla de ayuda donde se responden a tus principales productos tu link tu zona mi cuenta donde está mi pedido todo eso que el cliente sea autosuficiente porque como tengamos que estarle contestando sobre si su pedido ha salido o no ha salido sobre si la fruta está lo cual o si le podemos cambiar esto por lo otro si no se lo has contestado en esas preguntas te genera cientos de mensajes que imposible de resolver con los que somos nosotros que al final no somos trescientos para estar ahí respondiendo a preguntas pero sí yo creo que siempre tenemos huecos y aquí por donde hay un hueco pues el formulario de contacto que tal pues lo hemos tenido que cambiar de posición para que la gente antes se lea lo del COVID-19 la situación en la que estamos la problemática que tiene y si eso se lo ha leído muchos ya no rellenan el formulario de contacto cuando lo teníamos arriba pues la gente enseguida lo pregunto antes de leer lo de abajo entonces les pedimos por favor que antes se lean porque están saturando a gente que unas están atendiendo el teléfono o perdón los correos electrónicos desde su casa con los niños y con el follón que hay con todo eso con lo cual con una deficiencia menor y los que no están preparando pedidos y no pueden estar dejando de preparar un pedido para contestar una incidencia entonces todo eso tratamos de que sea que esté lo más visible al principio y que nos metan el menor número de correos en el buzón Genial y Maxi vosotros Nosotros de momento la gente solamente está preguntando que si seguimos sirviendo no tenemos de momento no lo que pregunta todo el mundo es lo mismo oye seguís sirviendo seguís manteniendo el servicio que dais siempre de entrega muy rápida y de momento lo mantenemos dentro de las posibilidades de la alta demanda pero los clientes sí que se lo mantenemos siempre si un cliente me llama sigue recibiendo lo tienen siempre prioridad a un cliente nuevo o a cualquiera que venga y que quiera comprar por muchos amores que pida el que ha sido cliente de antes siempre se respeta y ellos saben que tienen su pedido al día siguiente porque dejamos un hueco y el tema de la atención nosotros es que tenemos teléfono gratuito móvil whatsapp o sea tenemos todo 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 abierto a que cualquiera llame pregunte por donde quiera hay gente que te manda una consulta por el chat después por email después te llama y está preguntando lo mismo pero aquí estamos para atenderle porque tenemos casi más gente atendida al cliente que preparando los pedidos porque es verdad que el cliente que el cliente de hostelería y de hoteles que hemos perdido era un cliente que nos ocupaba mucho tiempo tanto en preparación de pedidos como en atención porque los pedidos se toman a mano llama por teléfono una hora preguntando que tal estáis como vais ponme este jamón el otro que tal que tal está más similar en fin lo de todos los días y eso eso ya no lo tenemos entonces contestarle a una persona que te pregunta estáis sirviendo qué tal sale este jamón o qué es mejor que me lleve un jamón o una paleta para nosotros es un gustazo porque es dos minutos y el siguiente se nota el cambio Jorge ahora te doy paso voy a aprovechar que veo que está Fabián de Turrones y Dulces conectados a ver si nos escuche y nos ponga por echar cómo le está afectando Jorge ¿quieres preguntar algo más? No yo simplemente lo que está dando es lo del tema del ibérico la que tiene que estar cayendo tiene que ser la mundial 60-70% hostelería y nosotros nosotros veníamos ya veníamos de una época ya un poco complicada porque al final del año fue un poco dura el tema del jamón en gran superficie bueno esto es una historia un poco larga pero el jamón blanco ha subido mucho eso afecta también en el ibérico y veníamos ya de una situación que no era una situación muy estable como a lo mejor puede ser la de la fruta que me imagino que también con las protestas y las historias que ha habido antes de enero de los agricultores tampoco estaría en su mejor momento y nosotros hemos pasado también una racha mala en el último trimestre que afecta más o afecta menos pero a la empresa media sí que le da bastante fuerte y ahora lo que los está matando es lo de hay muchísimo 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 consumo de hoteles y hay empresas que solo se dedican a vender con los típicos comerciales tradicionales de la carpeta que van por los bares en plan apuntando los pediabolis eso nosotros nunca lo hemos tenido y lo hacemos todo desde aquí a través del teléfono y esa gente sí que están muy muy jodidos porque esa gente no pueden llegar a un particular rápido esa gente llega a un bar porque un comercial no va puerta a puerta vendiendo va simplemente a un bar a un restaurante y esa gente lo están pasando mal va a afectar mucho a toda esa red de distribución off por llamarlo de alguna forma tradicionales las va a cambiar porque porque como esto con lo que está durando no van a poder a más hay mucho de todo no hay mucho de todo van a sufrir muchísimo y yo creo que que volvemos a lo mismo el digital se va a meter no como un canal más sino en muchos casos como el canal de venta donde hay que meterle más recursos pero bueno corte Fabián Fabián todavía no nos ha dicho nada pero bueno si no se escucha que nos ponga por el chat y lo leemos y si queréis para ir terminando algún aprendizaje que hayáis tenido estos días para compartir con algún otro e-commerce de alimentación o algún otro e-commerce que a lo mejor en unas semanas se empieza a crecer porque la situación haya cambiado algo que hayáis aprendido estos días hombre yo lo que he visto claro porque nos ha cambiado radicalmente la tasa de conversión es que muchas veces nos obsesionamos con determinadas cosas que no son tan importantes que al final nosotros decíamos no es que la web tal esto tiene que estar de esta forma o de esta otra hemos puesto antes este paso y parece que ahí vamos a mejorar sustancialmente algo y cuando hay demanda y hay montones de gente intentando comprar y dices pues al final pues entran cientos de pedidos al día sin ningún problema a veces dices no es que no me están entrando los suficientes porque no he hecho esto bien dices muy probablemente y las campañas igual dices es que estás a veces jugando ahí con márgenes mínimos y tal dices a lo mejor es que pues no hay el suficiente interés o la suficiente demanda y el tema es que no puedes mejorar ya la conversión y sin embargo cuando surge o cambia el entorno pues cambia drásticamente todo no tienen nada que ver las tasas de conversión ni los costes ni nada con lo que había hasta hace nada que puede cambiar en cuestión de días drásticamente todo el escenario Claro hay que estar preparados Maxi Nosotros aprendizaje creo que el aprendizaje nos queda seis meses para valorar algún tipo de aprendizaje creo que esto es demasiado nuevo que nos han dado un palo en la espalda y estamos ahora mismo un poco viniendo a ver oye que viene otro no viene como nos vamos saliendo de esta historia creo que que ahora mismo la sensación mía como gestor de toda esta película es un poco como la historia que siempre hemos escuchado muchas veces de algún conocido que ha tenido un accidente o que le ha pasado algo que dice que estamos todo el día y no valoramos lo que de verdad es importante yo estaba hace 20 días estaba amargado porque tenemos dos proyectos y no he sido capaz de sacarlo uno es una página nueva y otro es una queremos abrir unas tiendas en Madrid y demás para que la gente pueda recoger allí sus pedidos y eso y estaba amargado porque no era capaz de que rompieran y ahora mira lo último que me esperaba era que eso probablemente ni el 2021 lo pueda hacer de la que tenemos aquí formada ahora mismo y es un poco creo que aprendemos a que la tranquilidad del día a día es hay que valorarla también que no hay ningún problema por ir despacio haciendo tus ventitas sacando tus números que hay que ir con mucha más tranquilidad de la que normalmente llevamos hay buenos aprendizajes me dice Fabián que no puede comentarlo por aquí pero no está comentando por WhatsApp que ellos han cerrado la tienda física han dejado solo el online están trabajando en remoto pero siguen vendiendo turrones así que nada turrones y dulces por ahí siguen abiertos pero han tenido que cambiar mucho la operativa para poderse adaptar a la situación Jorge ¿quieres comentar algo más? y vamos acabando ya dos cosas una yo lo he dicho un poco con Max o sea esto ha cambiado todas las reglas es como el día del padre el día del padre la promoción que es una de las cuatro más fuertes desapareció en combate y no me he vuelto a saber nada el día del padre entramos al día de la madre en mayo y ya veremos cómo va cómo no va yo les he estado adaptando y luego yo vuelvo al mismo concepto no nos puede volver a pillar o sea gente empezando a preguntar hace una semana que cómo se monta una campaña de algo que tiene que pillar con las campañas montadas luego ya les darás más pero tienes que lo llevar con los deberes hechos es que si no es como ponerte yo que sé pues eso a montar el linkedin y aprender inglés cuando te has quedado sin trabajo con lo cual yo creo que ahí tenemos a mí me pilló a mí me pilló con una campaña fuerte fuerte del día del padre que de hecho la campaña ya ha desaparecido y la teníamos llevábamos 15 días vamos un poco más de 15 días trabajando en la idea y después una semana y pico montándola y y ahí la tengo al cajón y para el año que viene y a seguir funcionando no queda otra es un cambio y luego luego hay gente que todavía no ha entrado en digital o que no la potencia lo suficiente que tiene que va a tener que tirar por ahí más o menos tiempo con más o menos inversiones pero tenemos que potenciar digital el consumidor como vamos a tirar un mes y medio dos meses lo que nos tiremos se está acostumbrando a que se puede comprar por internet que no pasa nada que llega que es seguro y eso es un salto yo creo que es como un black fry sobre la alimentación ha sido como un black fry de alimentación y además en ciertas áreas como Madrid potenciado porque Mercadona no ha no ha acabado de tirar con lo cual un cambio tremendo pues nada chicos vamos a acabar ya si queréis hacemos repaso de dónde pueden comprar sobre todo los que estén escuchando yo es que tanta fruta tanto jamón y tal me ha entrado jamón del bueno jamón del bueno jamón del bueno ¿dónde pueden comprar Maxi? nosotros en masimilianojabugo.com pues ya está es el único sitio donde vendemos directamente a clientes no vendemos en distribuidores ni en tiendas ni en supermercados ni en nada solamente en la web o en teléfono pues ya está venta directa en masimilianojabugo.com encima producto muy bueno José Luis ¿dónde se te puede comprar allá? nosotros en comefruta.es y nada también cualquier duda o cualquier cosa que tengáis y tal o sea alguna cosa de estas de necesidad que siempre pues eso a los amigos los que estáis por aquí siempre pues mandarme un mensaje intentamos agilizarlo lo máximo posible que las fechas que estamos dando entrega yo creo que son ya de la semana que viene pero bueno que siempre para alguno pues si es necesario para para probarlo pues mejor esperar hasta la semana que viene pero para gente que nos manda con necesidades que son muy vamos que son importantes de sus padres o de gente que tal que realmente son gente que está en riesgo que no puede salir por determinadas circunstancias si intentamos hacer un hueco entonces en algún caso me lo pasáis genial Jorge a ti ahora PrestaShop y en e-commerce rentable bueno e-commerce rentable es la base y ahora surge PrestaShop Country Manager y bueno y con muchas ganas de empezar y de ayudar y luego vamos a lanzar una iniciativa que la lanzaremos esta semana la semana que viene para intentar unificar un montón de recursos para montar tiendas online bueno ya lo comunicaremos ¿no? porque porque al final vamos a colaborar y algunos de vosotros ya me estáis enviando algún contenido que es muy interesante y vamos a intentar porque habrá gente que se va a quedar en sus casas con las tiendas llenas VD Shop también tiene otra otra iniciativa para ayudarles con marketplaces yo creo que hay una parte de seguridad de e-commerce que es la parte positiva de toda esta historia ¿no? y es lo que tenemos que empujar entre todos de hecho en este viernes no el viernes que viene tendremos otro webinar donde estará José Luis Ferrero de VD Shop estará también Fabián de Turrones y Dulces que ahora ya está en el chat y nos ha comentado antes un poquito y hablaremos de un poquito de cómo en un momento determinado puede pasar de comercio a comercio online aprovechando iniciativas como la que ha hecho VD Shop pues ¿alguna última cosa Jorge o acabamos ya? nada a vender todo lo que podamos ¿no? no dejen servir ¿no? muchísimas gracias a todos a Maxi mucho ánimo a todos a José Luis y a Jorge gracias por compartir que vendéis mucho estos días vosotros que podéis que al menos aproveche todo eso gracias a todos los que nos estáis escuchando y nos vemos en otra muchas gracias un abrazo gracias Jorge hasta luego adiós gracias